Un nuevo día en una nueva playa ¿Qué tal chicos? Bienvenidos una vez más a Super Mario Sunshine En el episodio pasado, por cierto, maté una ave azul sin querer Sí, semana de azul se quedaría ahí para siempre, ¿qué les parece? Decía, en el episodio pasado lo que hicimos fue acabar con... Pues, bueno, todavía con Heels Y curiosamente funciona esta cagada como debe ser Lo que no entiendo es por qué rayos funciona cuando quiere y después no Y bueno, en este episodio, algo que me olvidé Sí, hay una tercera ronda de cajas Rompe todas las cajas en dos segundos y ya, ok En serio, me olvidé por completo de esta Y soy un verdadero estúpido O sea, siempre soy de los que se olvidan perfectamente las cosas A ver, no, no ching, ok No, no, pero de menos, no es 78 Eso fue genial, eso es mejor Ah, no, ya, ah, no, ese era el primero Shit Wow, me olvidé entonces, si era el primero Ya, entonces eran solo dos Maldito sea Bueno ¿Por qué me esperas? O sea, ¿por qué esperas para putearme? A ver, amigo Hagamos un poquito, un poco de calmación y no me putees Ay, Dios mío Pero bueno, chicos, en este episodio, pues Perdón, amigo, lo siento ¡Duliones! Al agua, mierda Jódanse En este episodio, veremos primero a estos hermanos de acá Estos güeyes de aquí los odio Estos tanukis Deberán meterlos presos porque miren lo que hacen Bienvenido, bienvenido Supongo que estás aquí por eso Sí, muy bien Eso quiere decir que requeriré 10 monedas azules de tu parte ¿Qué es eso? ¿Ni siquiera tienes 10 monedas? Bueno, no tendrás nada No puedo tirar mis presos así debajo Eso sería una locura Tendrás que venir de vuelta, lo lamento Nos vemos luego A mí me arrestan por supuestamente Ensuciar el lugar Pero estos perros de agua No los encierran por vender shine sprites A 10 monedas azules Lo que digas, policía de Plaza de Delfino Island Ay, Dios mío Luego de esa pendejada pues Comenzamos con el nivel número 2 Y mi favorito de este juego Por lejos Rico Harbor Episodio número 1 Gooper Blooper Escapa Ay, Dios mío que se me estaba trabando la lengua Gooper Blooper Escapa ¿Puedo decir la verdad de este nivel? Me encanta en general Es un excelente nivel Y la música es absolutamente genial Ah, por cierto Me invito a mostrar esto que es el sistema de tuberías Sí Lo voy a utilizar para irnos de aquí a allá Así que Sí Técnicamente sé que debería mostrar el nivel entero Pero ya lo mostraré en otro momento Para un shine medio Me cago en todos A ver Hay aquí algún Aquí creo que había uno, ¿no? ¡Puta madre! ¿Por qué me están...? A ver, entonces Por acá al frente, ¿no? Chingasos Chingan a su madre En serio A ver Váyanse a la reverenda cagada Como diríamos aquí Váyanse A la loma del culo Mierda Váyanse A la loma del culo Y ahí se me fue a parar Por culpa de esa estúpida No importa Voy a ir a buscar después esto No importa Váyanse A la loma del culo Estéreo desgraciados Bueno Tristemente tenemos que hacer el nivel entero Como debía ser Me cago en este juego Otro Utilizar Gran Pan Para poder voltear Esa puerta Sí, ya sé Aunque no me interesa Porque realmente No voy a ir a por esas maneras azules Y sí Aquí también Tienen 30 maneras azules Etcétera Miren Bloopers Bueno Chao Bloopers Nos vemos nunca Ok Y quién rayos dejó Toda esa tinta ahí O sea A ver Calamardo volvió a cagarse encima O qué Y sí Y si les ocurre Por abajo Porque si no Van a ser asesinados Por eso Sí Porque eso lastima Y Ah Desquerada Cabe destacar Que este nivel Es el primero Que no podemos acabar Al 100% Porque Se nos va a faltar Un Shine en específico No importa O sea Hasta podemos sacar De las 100 monedas Que es lo mejor Oh my god Es un fucking blooper Uy momo Bueno Excelente Eso es Perfecto Furicharfa De estatuto Au Ok Primera vez que me golpea Eh What A ver Ahí está Ok A ver Mierda ¿Por qué le intentas No me digas Pero yo estoy intentando Hacer eso A ver Sí Lo que tengo que hacer Es arrancarle los tentáculos Porque si le intento Agarrar de la boca Pues El güey se va a defender Ay chingada Madre A ver Puedes dejar de hacer A ver amigo Eso mismo A ver Solo tienen que arrancar Los tentáculos de enfrente Los tentáculos de atrás No son importantes Es lo que le esté Cagando con Cooper Blooper Es simplemente increíble Pero claro Siempre se me olvida La estrategia Que es Dispararle de cerca Bueno Ya está muerto Buenas noches Eh Digo que Oh no Ahí sigue vivo Ok Agarrar el tentáculo Yes Au Maldita sea Ok A ver Quiero agarrar ese tentáculo Excelente Bien Ahora Demonios Ah sí Puedes dejar de tener los tentáculos Si quieren también Shit Se me olvidaba decirles eso Lo cual es chistoso Porque Se me olvidó a mí también O sea Yo también me olvidé De ese detalle Ya está Seis minutos Por un estúpido Shine La puta madre O sea Como cinco minutos Por un estúpido Shine Tan fácil que Literalmente No debía haberme tomado Ni cinco minutos Bueno Ni tres minutos Para ser exactos Eso es a lo que yo le llamo Progreso Como debe ser Pero bueno Shine Y ya está Al demonio Episodio número dos El Safari De surfeo De los bloopers Este me encanta Pero también está un poco pesada Esta misión Recuerdo que Esta misión Recuerdo me dio bastantes problemas En mi primera vez Y bueno ¿Qué es lo que tenemos que hacer Surfeo en bloopers? A ver Les voy a explicar rápidamente Cómo va la cosa Porque No es tan difícil la misión Aquí tenemos De tres bloopers El verde es el que Mejor se controla Pero es el más lento El amarillo Es básicamente Eh Medio medio Y el rosalito Es el más rápido Pero el que es Peor se controla Así que Quiero hablar contigo amigo Eso es cierto Soy el Big Sugar Daddy Del surfeo de bloopers ¿Te gusta surfear? Bueno Sorte un blooper Y dale un intento Oh Pero una cosa Sí Claramente Pero no me niego A pagar todo esto Por los accidentes Eh Ahora Bueno Suéltate amigo Ah sí Eh Voy a hacer el amarillo Porque me gusta más Y curiosamente Las 100 monedas En este nivel Es excelente Que vayan a O sea Les pese cuál shine Es el mejor Porque He estado viendo En otras En unas wikis Algo así Que me estaban recomendando Otro shine En específico Pero Yo Mejor me voy a este Mira ya tenemos 24 de una Muy bien Aquí lo que tenemos Que hacer es ¿Quieres ir Por un paseo Compañero? Vamos Adelante A tener blooper Que te guste más Vamos Muéstrame algunas habilidades Super blooper Super surf de bloopers Y ganate un premio Bueno Lo que pasa es que tenemos que Hablar con este idiota Y pues Bueno Voy a nadar un poco ¿Por qué les digo La voz Se ve fantástica? Decía Pues Lo que tenemos que hacer Es Pasarnos esto dos veces Porque si Este es el primer Shine secreto Y este Shine secreto Requiere que te lo pases En cierto tiempo Creo que es más de 40 segundos Para cada uno Así que No tienen fácil Es que van a utilizar Bloopers Les recomiendo muchísimo Al blooper De color amarillo No es tan No es tan difícil Y si se mueren Pues no hay problema Mueres aparecer acá Así que Siéntase felices Ah sí Claro Advertense Un choque Y se mueren Así que No voy a hacer tan estúpido Y morir En el surfeo blooper O sea Sería lo más ridículo Del planeta Bueno Mejor me callo Que me va a pasar O sea Ya me estoy viendo venir Y me voy a matar En el surfeo blooper No es broma Me he matado varias veces Aquí por culpa de Exactamente Por culpa de eso Por se vaya en un salto Y cagarla Ahí está ¿Ven? Eso es lo que quería hacer Porque si no lo hacen bien Pues Es GG Ah y sí Les recomiendo también Que tengan cuidado Con la misión De los monedas rojas Porque Sí La misión De las monedas rojas Es con El Es con los bloopers También Así que Oh my Bueno Eso fue fácil ¿Eh? ¿Qué tienes que decirme amigo? Oh tú amigo Eres lo que me llamo Super genial de lujo Curiosamente La versión española Para conmemorar El crecimiento De la leyenda Del surfe de bloopers Esto es para ti This is for you Curiosamente La versión española Este güey dice Eres lo más Eres el güey Del paraguay O sea Yo en serio Me siento muy halagado Por eso Porque reconozcan Mi país Ok Para conmemorar Esto pues Tenemos que volver A hacer lo mismo Y les recomiendo Bastante Que utilicen El blooper Amarillo Si es que no están Muy seguros Yo se va rosa Me salió Perfecto Yes Me salió Lo logré Me salió El maldito truco 6 37 30 Creo que lo logré Si A huevo Ya está Perfecto Como digo Es debajo de los 40 Así que Todo bien Y no me dicen Eso mismo Tú eres el hombre Estoy tan impresionado Que quiero que tengas Uno más de estos Ok Gracias por eso Ya tenemos 20 Nice Tenemos un sexto Del juego Muy bien Para el episodio Número 3 Tenemos El Shine Sprite Enjaulado Que Curiosamente Este tiene dos métodos Para sacarse El método normal Es Bueno Subete hasta la cima Llega y desbloquea el cohete Pero Este es el método Para los Pussers Yo tengo un método Que es muchísimo Más efectivo ¿Y cuál es? Me van a decir Casi me mato Coño ¿Cuál es? Me van a decir ustedes Pues bueno Es desbloquear el cohete El Rocket Nozzle Que de hecho se desbloquea aquí Y después podremos Eh A ver Espera Vóltate bien Vóltate bien Desaparece imbécil Decía Eh El final Digo Llegarás a conseguir El Rocket Nozzle Y luego Irse tranquilamente Por ahí A ver Era con el B ¿No? Sí Ok Con el B Genial Y pues Así nada más Es fácil El segundo método Bueno Ese es el primer método El de llegar hasta la cima Como un Pusser El segundo método Es como digo Desbloquean el Rocket Nozzle Y se bajan Y ya está Porque creo que el Rocket Nozzle Lo desbloquea Hasta aquí Nomás O sea Es que claramente Yo soy muy De Querer romper las reglas Y hacerlo a mi gusto Pero claro De hecho ¿Por qué estoy haciendo esto Y no me voy nomás por las vigas? Eso es como que Más seguro Pero digo Ese luego me termino cayendo O sea Ay Dios mío No tú no A ver Tu espíritu de viento Déjame en paz Ok ¿Por qué rollo Estás a Ok Pareces el Hombre Araña No me lo vas a negar Pareces el Hombre Araña Por cierto Ya está la moneda azul Que no me interesa Ok Ahí están El Rocket Nozzle ¿Cómo repámpanos Llegó hasta Ah ya Ok Ya me acordé Cómo llegaba hasta ahí Ok Eh pero Eh A ver Ok Ya Ahora llegamos hasta aquí Ya Eso es básicamente De hecho hemos conseguido El 95% de Shine Ya a este paso Pero Lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Espero nomás Que no se me cague La grabación Uy perfecto Fuck Ah chinga tu madre Ok Crap 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 Ok Ok A ver Salta pero no puede ser posible A ver Mario Salta weón Y cae Perfecto Bien Ahora Exactamente Así es como se hace A mi estilo No puede ser posible A ver Baja 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 Bájate nomás Cabrón Bájate nomás Por favor O sea Bájate Deja de darme problemas Mario por favor Ya a ver Si no me sale más Voy a hacerlo de la forma normal Que les parece A ver Reintentemos esto Mierda A ver Ok Perfecto Como era esto entonces Así era Ok Maldita sea Así era entonces Bueno Ya está Al menos lo conseguimos Maldita sea Episodio número 4 El secreto de la torre rico Que curiosamente Y esta es mi favorita por cierto Este es un shame secreto Que se puede conseguir Bueno Es un shame secreto Que sale en Super Mario Galaxy No me acuerdo En que galaxia exactamente Pero sale Y curiosamente También vuelve en el 2 Como Las galaxias Del mundo S Por así decir Las galaxias del mundo S Es demasiado reciclaje Del Galaxy 1 Pero A ver No puedo decir Que me moleste Porque Ya sabemos Es que soy un sucker Por Galaxy 1 Así que Recuerden A mi me gusta Más Galaxy 1 Que 2 Aunque claro Eso no es como Que muy controversial Realmente Bueno La verdad Es muy controversial Decir que te gusta Por ejemplo Más Sunshine Que esto O sea Este que los Galaxy Pues si decía Lo que Si Realmente es como Que más Contradictorio Decir Claro El Mario Sunshine Es muchísimo mejor Que estos Es más ahí Contradictorio Más bien Como era la palabra Que estaba buscando yo Mierda Ya la dije Y se me olvidó Por completo Malita sea Bueno Ya más o menos Me oyeron O sea Ya más o menos Me entendieron Así que Ok Este shame secreto Me encanta Es mi favorito De todos Y no puede ser Que no agarre esa Ya Ahí está Perfecto Tengo 14 vidas Por ahí Así que O sea Es que tengo 14 vidas Esto es overkill Claro Mejor me callo Porque luego Me termino cayendo Así que O sea Mejor me callo Porque me termino cayendo Lucas 2020 No Ay no Justamente Porque hable Carajo Ay justamente Para que hable Este nivel me encanta Es mi favorito Y todo ese Todo ese rollo Así que No 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 O sea Que intenta Esto tiene que ser Una maldita broma De mal gusto Por favor O sea Dios mío Tiene que ser Esto una broma De muy mal gusto Juego Ya Esto se Dude Que mierda Pero que mierda Dude Ay Dios mío Ya Basta Juego Basta Por favor Ya no quiero Más muertes A lo estúpido Por favor A ver Ok Esta parte Es la que más recuerdo Del Galaxy Maldita sea No puede ser Posible No 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 Me acabo de dar Cuento De mi error Así que No 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 Puede ser Puta madre Ya es en serio Ya weón Me estoy cayendo muchísimo En este nivel de mierda Ya weón Unos momentos después Ok Ok Lo logré No sé Como La agarré Pero bueno Uy Ok Vamos que se puede Vamos Mario Ya estamos el quito Ya estamos el quito El final Vamos que se puede Mario Lo logramos Yes Al fin Después de como Diez fucking minutos Uy No No lo cagues Gracias Ya lo logramos Bien Lo logramos A huevo Si no llegaba Esto iba a ser el fin De la sesión Y esto iba a ser El inicio De mi De mi Incontrolable rage Ok es hora de continuar Pues con esta misión estúpida Las ocho monedas rojas de aquí Que yo recuerde No eran tan difíciles Que yo recuerdo nomás Porque Realmente O sea como muchos de ustedes saben Pues yo no juego esta cagada Desde hace rato Así que Toma No empecemos Mario O sea No es hora Please No empecemos a Saltarnos las monedas Porque en serio No estoy de humor Para eso ahora Bueno de verdad Si porque O sea estoy de buen humor Para acabar Joder Todo un día Medio malenque Pero dios Medio Estoy con ánimos De grabar Así que Ok a ver Esta Esta hueá es un poquito Estúpida Ahí está Perfecto La cuarta A ver Ahora vamos a saltar Aquí Ahora si Ustedes engranecitos De mierda Que me estuvieron No Pero que mierda What Como sigo vivo Coño No ya Eso es ridículo Ya a ver En serio Vamos a Ay no puede ser Posible Agarra la moneda Por favor Le damos a Cristo Mario Agarra Agarra Ya No No Es en serio Agarra la moneda Cabrón Mira que no lo voy a conseguir Por falta de tiempo Ok Oh shit Me quedan solo 20 segundos Vamos Lo bueno es que lo voy a conseguir Seis Vamos Si la consigo Si la consigo Si la consigo Si la consigo O sea Con todo Ante todo No puede ser posible Mario Es en serio Ok Pues Segundo intento decían Ta madre Y lo pero es que el botón R Me está fallando bastante O sea No entiendo ¿Qué se debe eso? Shit No Por favor No No empecemos Ya dije No quiero más pendejadas Mario Please Al menos el siguiente Shine es un poquito más Relajante Por así decirse Aunque claro Después de eso Creo que viene uno Que no me gusta Y pues Creo que es el capítulo Que estoy pensando Oh shit Me acabo de equivocar En la maniobra Mario 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 Gracias Ok Hagámoslo La quinta Es esta Pero agarra Agárrala Jesucristo Bro Agárrala Oh god Ok En serio Jesucristo Bro Ya Ven Ahora si lo hacemos Mucho mejor No como hace un instante Me están subiendo Las putas manos Gracias a este En serio La atención que me da Este momento No está siendo divertida O sea No les recomiendo Estar jugando Mario Sunshine Ante Con ese calor Uy Ya gracias señor Ya listo Ahora nomás No te caigas cabrón Que necesito en serio Que no lo hagas Ok 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 Ya Listo Bien Ahora nomás No te caigas Mario Por Por lo que más quieras No la cague Ya Listo Lo logramos God damn it Shine número 23 Que asco de ron lessly No te caigas Cal position No te caigas No te caigas озwork gotta be A la caho No e erry No te caigas No te caigas press